bienvenida al programa, al director general del Instituto Fonacot, que quiere decir Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Fonacot. Alberto Ortiz, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, un saludo a ti y a tu auditorio, Eduardo. Creo que en estas épocas donde pues la vida de tantos mexicanos se ha visto afectada por la pandemia y todas las crisis que esta pandemia ha desencadenado, entre ellas la económica, la existencia de Fonacot puede ser la diferencia entre poder o no poder comprar diferentes cosas, los útiles de regreso a clase que eventualmente habrá un regreso a clases, las mujeres se han visto muy afectadas por la pandemia, creo que usted está diseñando unos programas especiales para poder concederles créditos a las mujeres, ¿Por qué no nos platicas cómo va el Fonacot y cuáles son estos planes? Con todo gusto, pues hemos estado trabajando fuerte desde dos mil diecinueve y hemos hecho tres reducciones en los costos de los créditos. Esto nos ha colocado de alguna manera como el crédito con el costo más bajo en el rubro de créditos de nómina de acuerdo a al simulador de Conducef y es muy importante porque el instituto tiene un enfoque social y como tal tiene que elaborar y como como dices es cierto este la la pandemia pegó de manera desproporcionada en las mujeres, ya sea porque muchas de ellas trabajaban en el sector servicios y ese fue uno de los más afectados, ya sea porque los trabajos de cuidados en casa requirieron más atención para los hijos dependientes, ¿no? Que no estuvieron yendo a las escuelas y en ese sentido el instituto lo que hizo ahora en marzo y hemos mantenido es una tasa diferencial para las mujeres trabajadoras. Cuando llegamos al al instituto nada más para referencia a las tasas de interés estaban entre 20 y 28 por ciento. Wow. Que eran que eran relativamente altos eran como las tasas que ofrece cualquier institución financiera. Actualmente las tasas de crédito en efectivo están en 12.5 a 17.2 entonces de 20 a 28 a 12.5 17 y las tasas para mujer empiezan en 8.9 tenemos un crédito que tiene una tasa de 8.9 por ciento anual para para las mujeres y la tasa máxima para mujeres es de 16.3. ¿Qué es lo que justifica o explica que una tasa sea más baja que otra? Bueno, entre otros factores tiene que ver con el riesgo que representan las mujeres. Lo que hemos visto es que son mejores pagadoras. Lo son. Entonces eso eso de alguna manera justifica del lado financiero el que las mujeres tengan mejores condiciones. Pero de manera más general también hay un interés particular de que las mujeres puedan tener acceso a servicios financieros. 35 por ciento de las mujeres entre 18 y 70 años no cuenta con ningún producto financiero. Wow. Y además es importante que las mujeres tengan acceso a servicios financieros porque muchas veces tienen efectos multiplicadores. Es decir, uno le presta a a a las mujeres y normalmente son muy prudentes en el uso de los recursos y acaban invirtiendo en ellas, en su familia y esto genera efectos positivos. El desempeño que una mujer o que un hombre tengan en el manejo y en el cumplimiento de sus pagos al FONACOT influye después para que otra institución de crédito los vea y les preste con mayor facilidad. Sí, sin duda. La gente empieza a construir un historial crediticio. Nosotros reportamos la información de pagos que está teniendo la gente y esto les ayuda para posteriormente tener acceso a a otros servicios financieros en buenas condiciones. Y además es es muy sencillo porque la gente obtiene el financiamiento y se le empieza a descontar directamente de la nómina. Entonces no hay estas cuestiones que a veces nos ocurren que se nos olvidó hacer el pago en tiempo. Pregúntame. Y tuvimos un cargo adicional y una marquita en el en el buró de crédito. Aquí el descuento se va haciendo de manera automática cada mes y la gente termina de pagar sus créditos muy rápido. El monto que se retira de 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 la quincena o de la mensualidad es acordada previamente entre Fonacot y sus clientes o o obedece a tablas fijas determinadas. No, por por ley el el instituto lo máximo que puede descontar es el veinte por ciento del ingreso. Eh y para trabajadores que ganan un salario mínimo lo lo máximo es el diez por ciento. Ya entonces en función de eso es que se calcula el el monto del crédito y la gente normalmente obtiene entre dos y cuatro meses de su salario como financiamiento. Y aquí también es importante el dinero se da en efectivo. Tradicionalmente la gente tenía la idea no pues el Fonacot es para comprar ciertos bienes o es solo para cierto tipo de trabajadores. En realidad la mayor parte de los trabajadores tienen acceso, reciben el recurso en su cuenta bancaria, lo pueden destinar para lo que quieran, hay un un plazo de gracia en el cual no se les hacen descuentos y ya después empiezan a hacer los pagos. O sea, el crédito lo pueden usar, lo que acabas de decir es bien importante, para lo que quieran. Para lo que quieran, así es, el recurso se deposita en la cuenta. Entonces, por ejemplo, de lo que comentabas ahora, ¿no? Los los niños están por terminar clases en esta semana, pero en agosto van a van a regresar a clases y muchos de los padres y madres de familia ya están planeando ese regreso. Entonces, estamos, por ejemplo, en ese proceso de difundir el regreso a clases, el apoyo de con recursos para que la gente pueda ir previendo ese regreso, compra de uniformes, compra de útiles, en algunos casos y van a instituciones donde tengan que pagar inscripciones o colegiatura. También que tengan ese recurso y puedan irse administrando para que ahora que tengamos el regreso, pues los niños puedan regresar en las mejores condiciones de clase. A ver, si entendí bien, una pareja que tiene sus hijos regresando a clases, ¿le conviene pedir el crédito porque son las tasas más bajas a la mamá? Sí, pues sí, si están los dos madre y padre, convendría que la mamá obtuviera el crédito. Ahora, las condiciones para el crédito efectivo general al que tenemos acceso hombres y mujeres, pero normalmente lo tomarían los hombres, también tienen buenas condiciones, no tan favorables como este crédito mujer, pero digamos, yo no se mete al simulador de Conducef, el crédito más barato es el crédito mujer efectivo y el segundo más barato es el crédito efectivo que tiene el instituto. O sea, de cualquier manera conviene. De todas maneras, estamos haciendo todo lo posible para que tengan las mejores condiciones. Alberto, sí, dime, dime. Y además de condiciones de precio, también de servicio. Estamos ahorita muy contentos porque estuvimos haciendo trabajo durante todo un año para poder ofrecer un canal de atención digital. Ya lo tenemos para las empresas, ¿no? Las empresas pueden hacer su proceso de afiliación en línea, pero tenemos muchos servicios en línea, pero no teníamos el servicio de originación de crédito. O sea, que yo como trabajador por medio de mi celular o mi computadora voy a poder darme de alta en Fonacot. Sí, la aplicación ya está, ya está arriba en Google, solo que estamos ahorita probándola para asegurarnos que funcione bien, pero en una o dos semanas la gente ya la va a poder descargar y a partir de ella va a poder hacer su trámite de solicitud de crédito. ¿Y va a ser la Fonacot? ¿Qué va a ser el Fonacot o el Fonacot? No, Fonacot móvil. Ahorita tenemos Fonacot, ¿no? Y esa da información, te permite ver tus saldos y otras cosas. En dos semanas va a estar disponible Fonacot móvil y ya con esa la gente va a poder solicitar un crédito. Va a ser importante que en un inicio, sobre todo, van a ser para gente que ya ha tenido un crédito con el instituto, donde ya tenemos sobre todo los biométricos que tenemos que capturar, pero hay cuatro millones y medio de personas que han solicitado un crédito que tenemos los biométricos y van a poder usar esa aplicación, de pronto esté disponible. Cuando oigo cuatro millones, me puedo pensar en toda la gente que está empleada y que tiene y que tiene un empleo. El mercado potencial al que puede llegar Fonacot es inmenso. Sí, pues tan solo en en trabajadores formales en el IMSS son alrededor de veinte millones y y estamos trabajando para que tengan el beneficio, ¿No? Para para el patrón es muy conveniente porque no le cuesta. Solo es el tema de la administración del descuento y de esa manera la gente que está labrando con ellos, que tengan necesidad de de recursos, no se los tiene que ir a pedir a al área de recursos humanos de su empresa. Claro, venís. Tiene con nosotros, nosotros lo prestamos. Una última pregunta, Alberto, ¿Hay un monto máximo para el crédito o es el veinte por cento sin importar el ingreso que tengan trabajado? Es sin importar el ingreso, pues hay créditos vigentes de quinientos, seiscientos mil pesos. Nuestro crédito promedio anda en alrededor de de veintidós mil quinientos pesos. Muy bueno. Depende, depende del ingreso. Pues Alberto, muy gracias por darnos esta información para que la gente que está muy gastado, no tiene mucho dinero, concedere este, esta vía del financiamiento. Mil gracias, hay que estar hablando más seguido. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Alberto Ortiz, director general del Fonacot. Entrenle, si no saben qué es esto, averigüen, porque les conviene saberlo. Créditos a la tasa más baja en el mercado. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Grupo Fórmula 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 Fórm